La visita de Sandra Muñoz dejó un sinsabor muy grande para los seguidores de los Papilla en la Casa de los Famosos Colombia. Durante la estadía de Sandra en esta casa vimos que ella tuvo más afinidad con el Team Papilla y obviamente pues esperábamos que su visita llegara a animar y alentar a los participantes de su ex-equipo, pero hizo todo lo contrario. El primero que se lo balanceó fue a Julián Trujillo diciéndole que supuestamente él era una persona caballerosa y que además era el mismo desde que entró. En cambio se fue en contra de Pantera diciéndole que supuestamente él había sido antes un caballero y que no se olvidara de eso. Mientras a Karen le dijo que dejara el chisme, que la quería mucho, lo mismo Hornela. Entonces Sandra cuando hacía chisme con ellas en la casa, ¿qué? ¿No era chismosa? Realmente esta visita para muchos fue innecesaria, ya no saben para qué llevan a estos participantes a que vayan a incendiar esta casa y a tirarle indirectas a los participantes que ya están allá cuando ya están fuera de todo contexto y llegan a la casa a hablar sin saber realmente lo que está pasando, solamente lo que ven desde afuera. Esto me parece que es perjudicial para los participantes, ya que no está aportando nada y está haciendo que el público cambie de perspectiva. Es muy diferente tú hablar desde acá afuera a entrar allá y meterles este tipo de energía a los participantes. Así que la visita de Sandra no fue bien tomada por algunos de los seguidores del programa, no solamente de los papillas sino también de los galácticos, porque creen que es innecesaria este tipo de intermisiones en este punto de la competencia. ¿Qué opinan ustedes?